Sí, aquí andamos los compas de Máxima Cuerda Coluna Neita, Bates de la Vida Un saludo con papá, con las cámaras Compadero Granario Suena y dice Me cura Máxima Cuerda, viejo ¿Y quién le oye que no? Puro Dios del Semen Las batallas de la vida son netas cada día Uno tiene que chingarle Pa' mantener a su familia En el barrio yo nací que putiza yo aguanté Sin dinero y con sed Con Diosito me cuidé Hay mucha gente envidiosa que te quiere ver pa' abajo Pero sigo avanzando Ya saben que no me rago Como dicen que el corrido para que se he presumido Sin billetes nada vale Ya sé que todos lo saben Por un bucan a visión Borrita volado para estar bien relajado Vamos a seguir pisteando, disfrutando ya la vida Es lo corto y importante aquí Sigue le chingando para salir adelante Suena y dice Pura Máxima, viejo Y aquí en agua la siena Me pido, mi virgencita, me bendice cada día Para salir adelante Y sobre sale la vida Aunque sea uno pobre Y aunque sea uno rico Todos morimos igual No importa ni lo que sobre Con las palabras bien sudadas Y las manos lastimadas Yo trabajo de economía Nadie me regala nada Pero estoy yo bien contento Con la familia volando Se aprecia de lo que tengo Y por ellos como un balazo Ya con esto me despido Recuerden lo que digo Las batallas de la vida Me dejan con heridas Ay, todo va a ser como no La vida La vida Yo trabajo de Algступas No importa nos Y aquí en el mundo Y aquí en el mundo Y aquí en el mundo